El alcalde de Chiclana, José María Román, ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica la agilización de la autorización para el proyecto de ejecución relativo al gasoducto de transporte primario que transcurrirá entre el puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando, Acceso a Cádiz y Chiclana. El regidor local ha explicado que se trata de una infraestructura estratégica para Andalucía y que está prevista en la planificación vigente con categoría A y, por tanto, no está sujeta a condición alguna. También ha recordado que la tramitación administrativa de este equipamiento se encuentra completada únicamente a falta de la aprobación del proyecto de ejecución por parte de la Dirección General de Política Energética Minas. José María Román también ha destacado que esta infraestructura es fundamental, puesto que permitirá atender importantes consumos industriales, comerciales y domésticos de toda la provincia, pero muy especialmente en Chiclana. Además, la construcción de este gasoducto permitirá desmantelar las plantas de gas natural licuado de nuestra ciudad y de toda la ciudad, eliminando así el creciente tráfico de camiones cisterna, lo que supone un importante beneficio medioambiental para toda la provincia. El alcalde de Chiclana también ha incidido en la importancia de poner en marcha esta infraestructura, dada la situación que vive el mundo por la COVID-19. Según sus propias palabras, la necesidad de que pueda ponerse en servicio la infraestructura lo antes posible es todavía más imperiosa en las presentes circunstancias, puesto que resulta imprescindible impulsar todas las iniciativas de inversión privada que contribuyan a reactivar la economía y el empleo en la ciudad. En este sentido, José María Román ha querido recordar que la Cámara de Comercio de Cádiz ha considerado que este proyecto, incluido en el Fondo Europeo de Infraestructuras Estratégicas, FC Plan Juncker, podrá contribuir a la creación de más de 6.700 puestos de empleo directos e indirectos.